Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil, ellos se presentaban ante su gente y bueno, tenía un punto muy positivo para nosotros, sumamos cuatro ya en dos partidos y ahora a pensar en el Leganet. Trabajé hasta dos semanas fuerte y los tres puntos se quedan aquí en casa. ¿Se hubiera firmado uno en pretemporada? Bueno, hay que ser más ambicioso, no hay que firmar nada. Como dijo el míster el otro día, partido a partido, vamos a ir a luchar, vamos a ir a darlo todo. Pensando en el Leganet, tiene que ser un partido muy importante.